El Día de la Mujer ¿Sabían ustedes que la ONU en 1945 firmó el primer convenio para la igualdad de mujeres y hombres y a raíz de 1975 queda institucionalizado el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer? Razón por la cual nosotros, a nuestras afiliadas, a manera de homenaje es que estamos elaborando este evento, tenemos ya por quinto año consecutivo haciéndolo y esto es en referencia a que día a día estamos viendo cómo el empoderamiento de la mujer está en todos los ámbitos, como hijas, como madres, como esposas, como empresarias, como jefas de familia y como empresarias, que a nosotros es realmente lo que nos ocupa, es ver la fortaleza que ellas tienen, ese tesón para hacer las cosas, cómo a través de su trabajo dan trabajos a otras personas, razón por la cual Canaco, año con año, quiere hacer un homenaje a través de un evento. Este evento consiste en, vamos a tener dos ponencias, la primera se va a hablar de lo que es género, se va a hablar de el rol de la mujer en la actualidad, después nuestra siguiente ponencia es un chico, que es un coach realmente extraordinario, que ha estado en diferentes lugares del mundo, donde nos va a poner a trabajar para que liberemos el potencial, vamos a tener también como invitadas a tres mujeres exitosas, donde nos van a relatar parte de su experiencia. Y cerramos el evento con un networking, eso es en lo que consiste el evento que va a ser el día primero de marzo, en el Hotel Ceballos a las cuatro de la tarde. ¿Qué han todos ustedes invitados? El costo, como mencioné, realmente es en honor a nuestras afiliadas, nuestras afiliadas va sin costo. ¿Y en caso de que la población quieren? Que se comuniquen aquí a la Cámara. ¿Por qué es importante impulsar ese tipo de proyectos que le dan a la comunidad de la mujer? Mira, no es desconocido para todos, realmente día a día la mujer está logrando a través de arduo trabajo, pues espacios. Es reconocido hasta institucionalmente de que proyectos que una mujer inicia son proyectos realmente exitosos. Y es la razón por la cual nosotros, a nuestras afiliadas, bueno, pues es decirles, bravo, gracias a ti, pues estamos viendo la economía, gracias a ti tenemos trabajo, etc. Hola, ¿verdad? Tenemos tres exitosas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Ok, este, tenemos dos confirmadas ya. Estamos hablando de Alina Villalfaldo y de Indira Pizcaín.